¿Qué podemos hacer para disminuir la soledad en los adultos mayores? Incluirlos más en las actividades familiares, aunque nos atrasen el plan y haya que hacer ciertos cambios en ellos. Dependiendo de sus capacidades, darles más responsabilidades o más bien no quitárselas, inutilizándolos innecesariamente. Interesarnos por sus historias y anécdotas, escucharlos, enseñarles a usar la tecnología para que se mantengan en contacto y más entretenidos, igual que el resto de nosotros. En muchas ocasiones son los mejores compañeros para acompañarnos a hacer mandados o los mejores consejeros cuando se tienen problemas de pareja, con los hijos o incluso nos pueden sorprender con la solución clave en nuestros negocios. Estas son solo algunas ideas, pero por algún lado tenemos que comenzar.